Bien, nos encontramos en Rastreador Furnier, a escasos metros de Salvatori, en José C. Paz. Hasta aquí llegamos, en esta calle, porque en este pasaje encontraron muerto a un hombre de un disparo en la cabeza. Estamos en José C. Paz y esta es la calle donde se encuentra el domicilio. Se trata de Esteban Franco, de 30 años de edad, que fue hallado por autoridades policiales, muerto en su domicilio, con un disparo en la cabeza. Los vecinos realizaron la denuncia telefónica al observar el cuerpo en la vivienda, que se encontraba con, justamente, un disparo en la cabeza. Allí los uniformados encontraron a Franco sin vida y luego la causa fue caratulada como homicidio. Aún se desconoce el autor material del hecho, la policía investiga y este es el barrio, el lugar del hecho. En este caso, a tan solo 100 metros de la calle Salvatori, por Rastreador Furnier, se encuentra este pasaje de 200 metros donde está ubicada la vivienda, donde fue encontrado sin vida y con un disparo en la cabeza esta persona, de quien hablamos recién, de tan solo 30 años de edad. Lo que notaron los vecinos también, que la puerta estaba violentada a la hora de hacerse presente en este barrio. Reiteramos, el nombre es Esteban Franco, de 30 años de edad, la víctima que fue encontrada sin vida y con un disparo en la cabeza.